Música Seguimos trabajando en este segundo día de carnaval, están los equipos, aquí está el subalcalde del distrito 3, está también la directora de Macruz, haciendo una, bueno, inspección de todos los trabajos que están haciendo en diferentes puntos, en áreas verdes, en plazas, mira aquí estamos en esta plaza, están en varios lugares, he estado en el distrito 6, bueno, todos están en medio día trabajando como quedamos en estos días de carnaval, no hay que aflojar, hay que seguir adelante y obviamente felicitar a todos los equipos del gobierno municipal y a las empresas que están trabajando a pesar de esta fiesta que obviamente se está logrando avanzar, se está avanzando en diferentes distritos con lo que es la poda, el corte de pasto, la limpieza, recoge basura. Ahora vamos a ir al distrito 6, bueno, todos están haciendo la labor que se necesitaba, estamos verificando el tema de la limpieza de la ciudad, estamos también visitando algunos hospitales que también queremos ver que estén con remedio por si cualquier cosa necesitan y la atención que se tiene que hacer durante estos días de carnaval, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, esos son los equipos que se están trabajando ya. Hoy día se ha hecho la limpieza ahí en la plaza Calleja y seguiremos pues limpiando la ciudad y esperemos que todo vaya en paz, en calma y que disfruten su carnaval, pues quienes carnavalean y los que no, que estén en familia y los otros descansando, espero que la pasen bien. El servicio de recojo de residuos se está desarrollando con normalidad, en estos momentos estamos recolectando cerca de 1.800 toneladas al día, asimismo nuestros equipos de lavado se han desplegado por las distintas plazas de la ciudad donde se han agrupado los carnavaleros a festejar para tener la ciudad limpia, entonces sin novedades el servicio se está desarrollando con normalidad y estos días de carnaval como pueden ver también estamos trabajando los funcionarios y el equipo de limpieza de áreas verdes hasta las 2 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!